En el mandato pasado con Más Madrid Ganar Móstoles al frente de la Concejalía de Cultura se realizaban en los meses de verano actuaciones veraniegas de calle, de media 45 acciones. Se complementaban además con las que se programaban vía presupuestos participativos, de tal forma que había unas 60 acciones culturales que llegaban a todos los distritos de la ciudad. Se programaba en el barrio de los Rosales, en el Pau 4, en Parque Coimbra. Este año, en la oferta que ha presentado el Gobierno municipal, nos encontramos que donde antes había 60 acciones de media entre presupuestos participativos y programación de cultura, ahora hay 35. Donde antes había tres cines de verano, ahora hay uno. Donde antes se programaba en todos los distritos de la ciudad, ahora solo se programa en dos. A los gobiernos se les juzga por sus acciones, no por sus etiquetas. Y el sector cultural, después de un año y medio de pandemia, es más necesario que nunca. No valen recortes.